Hola a todo el mundo. Seguimos jugando Resident Evil Director's Cut. Ah bueno, ya me lo dejé todo preparado. Hacemos recordatorio. Rebeca, ¿qué me cuentas hoy? No sé, me va gustando escuchar frases que ya conozco. La cinta la dejamos, solo ocupa el lugar y deberíamos... ...la escopeta. Me la voy a cargar. Y bueno, perdón, perdón, perdón. Se me da bastante mal todavía eso de comentar y jugar. Pero poco a poco. Bueno, esas otras balas ocupan un lugar muy tonto. Ah, vitaminas y sueros, Chris, pero... ¿Abra el baúl? Muy bien, y ya, con tres huecos libres, vamos a ver qué nos encontramos. Bien, revisión de mapa. Primero. Vale, estamos en la habitación de rojo. Todo lo verde creo que ya lo hemos investigado. Y aquel pasillo de allí... ¿Cómo llego hasta allí? Buena pregunta. ¿Ves? Es que no sé, no sé usar los mapas. Así que... Yo simplemente voy a... ...ir por donde menos peligro haya. Y digo yo que acabaré llegando... ...a algún lugar. No, hombre, también me interesa matarlo. Esta habitación... ...bueno... ...ya me tiene muy... ¡Muy cansada! Pero no, Chris, por favor. Fuera. Fuera. Y es que debería matar ya a alguno del tirón. La verdad que... En esta habitación me he dado cuenta... ...que me hace cosas raras cuando... ...disparo... ...el juego. Es decir, que a lo mejor doy un balazo... ...y me lo cuentan como dos. No. Que te mueras tú, por lo menos. Nada. Vale. Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué? Me tenéis muy cansada. ¿Por qué todo lo tenéis que hacer de tres en tres? Fuera. Es que... ...de verdad... ...ahí no puedo cogerlo a... ...digo yo que el otro se habrá muerto. Vale. Ese... ...me da tranquilidad porque... ...hay mucho espacio. Y ahora, ¿cuántas balas? Seis. A ver, ¿qué hago yo con seis balas? Cris. Vale, me dirijo otra vez a la serpiente. Porque ya... ...ya estoy... ...recuperada de salud. O te... ...o te dejo para el final. Venga, te voy a dejar para el final. No, hombre. Me voy... ...me voy al cuarto de la serpiente porque... Creo que me dejé ahí una habitación... ...sin mirar. Bueno, aquí había plantas. Pero... Bueno, me las voy a coger. No. No había plantas ahí. Bueno. Me las... ...cogí todas. Bueno, me... ...me quiero sumergir. Me quiero sumergir en el juego. Me olvido de que... ...la cámara está ahí. Y a ver... ...si consigo que me dé miedo. Es difícil. Intento... ...verde lo que se trata. De... ...vivirlo. Vale. Aquí no hay nada. No, no. O sí. ¿Eh? Recoger cargador. Bueno, yo es que... ...le he dado a... ...la X y... ...ha cogido algo. ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Nada? Pero... ...una vela. ¿Y la vela no podrá... ...por casualidad... ...encenderse? Pues sí que podía. Vale. Esto es otra cosa. Mmm... ...cartuchos. No me fío nada, ¿eh? Cuando el juego me empieza a dar... ...tantos cartuchos... ...¿será porque... ...los vamos a necesitar? Bueno, a lo mejor... ...todo es para la serpiente. Pero la serpiente es que creo que no me obliga... ...a matarla. Sube. Bueno, a ver si ahora no me envenena... ...porque no quiero volver... ...no quiero volver a la habitación de Rebeca. No, 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 no. ¡Fuera! ¡No! Me ha mordido, me ha mordido. Y ahí hay balas. He visto balas de escopeta. Fuera. Recoger cartuchos. Bueno. No tengo veneno. ¡No tengo veneno en el organismo! ¡No! Fuera, por favor, pero... ¡Ahí, ahí, ahí! Es que no veo bien. Recoger blason de la luna. Bueno, pues ahí te quedas. Porque no te tengo que matar si no quiero. Pero tú me vas a matar a mí, ¿verdad? No. ¡Que sí, que sí, que me va a matar! ¡Que te vayas! ¡Que no! ¿Qué? Pero bueno. Fuera. Pero que no, 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 que quiero salir, quiero salir, quiero... ¡No, no, no! ¡No! Segundo intento. Con la serpiente. Si Chris piensa, piensa, piensa. La manera de esquivarla, esta vez. Que no te trague, pero sí que se lo traga entero. Sí, una mano ensangrentada. Vale, por favor. Por favor, no quiero morir. Es que he tenido que hacerlo todo igual ahora. ¡No! No, 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 no. Me voy corriendo. Pero no es que sea torpe, es que veo mal. Sí. Blasón de la luna. Y ahora sí, por favor, Chris. Bueno, ahora voy mejor de vida que antes. No, es que... No, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Bien, pero me quiero coger las balas. Como por coger las balas muera, va a ser verdad eso de... La avaricia rompe el saco. ¿Fuera? ¿Fuera? ¡Fuera! No, que voy a morir. No, bueno. Han merecido la pena. Tengo ya siete balas más de escopeta. Bueno, estoy relativamente bien. Teniendo en cuenta que la serpiente era así el mayor peligro al que me enfrentaba. Ya creo que la cosa está tranquilita. Bueno, de hecho, se está tranquilizando mucho la cosa. Porque entre que voy matando zombies poco a poco... Y ya se aparecieron casi todas las llaves. Aquí... ¿Qué había? ¿Lo llegué a hacer? Pues no, parece que no lo he hecho. Este es el enigma. Bueno, el enigma. Hay algo en la vitrina. Sí, entra en la categoría de enigma. De hecho, en el remake, porque me acuerdo del remake, esta habitación me supuso muchos, muchos, muchos quebraderos de cabeza. Y muchas muertes. Bueno, no muchas muertes, no. Simplemente mucho tiempo perdido. Y bueno, pero aquí es tan fácil que simplemente tenemos que atar cabos. Hay un botón. ¿Pulsarlo? Pues... No. No, porque no soy partidaria de pulsar ningún botón que no sepa para qué sirve. Así que... Así que... Voy a poner esta estatua aquí. Y no porque sepa que hay que hacerlo, sino porque... Lo... Lo pensaría igualmente. Si yo no lo hubiera jugado en mi vida. Esos... Conductos, o lo que sea, hay que... Taparlos. Y tan fácil como empujar. Ahora sí. Ahora sí porque digo yo que... No va a pasar más. Vale. ¿Qué? ¿Qué hay aquí? ¡No me cabe! Chris, ¿por qué? ¿Por qué no te cabe? Pues... Al baúl. Al baúl a dejar objetos y... A ver. Mientras sí, averiguamos algún sitio más. En el que... Ah, bueno. Me dejé otra habitación. Sin mirar. Una que había... Una pecera o... ¿Por qué he cogido este camino? He cogido el camino largo. Pero bueno. Esta casa es muy bonita para eso. Es porque tiene... Como nueve, diez caminos diferentes. Y bueno, es lo que hace que... En cada partida que juegues... Bueno, primero voy al baúl. Y mientras os voy comentando. Bueno, pero ¿no cargas la escalera o qué? Sí, ahora sí. Eh... Que haya tantos caminos para elegir... Hace que cada partida que juegues... Sea cuando sea... Pues mira, puedas hacerla de forma diferente. Así, de verdad, no se hace tan... Y... Creía que se había quedado parado y no. Es que era yo la que se había quedado parada. Bueno, el blasón... Lo dejamos aquí. Nos queda otro más. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Digo yo que habrá cuatro. Mechero... Balas. Te dejamos aquí. ¡Ah! Y el mechero... Bueno, no tengo nada para curarme. Voy así. Mal de vida. El mechero podía usarlo en un sitio más. Creo. Que es arriba. En un... En uno de los primeros capítulos... Nos encontramos un cuadro blanco... Que decía... Si pudiera darle calor de alguna manera... Pues vamos a ver... ¿Qué ocurre si le damos calor? Ya tenemos... Un mechero. Vale. ¿Aquí había algo? No. Lo maté. Sí. Ya... Nunca se sabe. Y... Ahí está. ¡Ah! Y tengo de hecho una planta verde que me viene muy bien. Recoger. Sí. Por favor. Chris. Haz lo que quieras con la planta. Pero ponte bien. Bueno. Planta. Hierba. Usar. ¡Ah! ¿Cómo que no? Que no estoy bien... Colocada. Da. Ahora. Bueno. Un mapa. Con lo que me gustan a mí los mapas. Vale. Coge... Si es un mapa... Ya lo había deducido. De... ¿Sí? ¿Deducido? Vale. Y ahora... ¿Lo miro o no lo miro? ¡Anda! Que hay más habitaciones. Yo ya creía que había visto casi toda la mansión. Y acabo de descubrir que no. Que hay... Muchas más. Esta no se podía... Cerrada. Casco. Nos falta llave de... Casco. Si no hay ninguna más... Esa es la única que nos falta. Casco. Bueno, Tish. Anda. Ve... Corre con la escopeta mejor. Eh... Mira, mira, mira. Mucho mejor así. Eh... Ah, bueno. Y vamos a la habitación que nos queda. No. De hecho... Bueno, ¿cómo que de hecho? No. A ti se te puede esquivar. Iba... Iba... Me he planteado por un momento si... Guardar ya, pero... Vamos a ver primero aquí que hay. Una pecera. Vale. ¿Qué? ¿No puedo... Hacer nada? ¿La empujo? Eh... Cris. Bueno... ¿Pesa demasiado para moverlo? Joder, Cris. Y bueno... Si... Le pego un tiro... Y... Se rompe y se vacía el agua. Bueno, vamos a ver... Nada especial. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Ay... Testamento de investigador. Odiáis cuando... Leo textos, pero... Siempre podéis avanzar la reproducción para adelante. A mí me viene bien leer. Mi querida... El hecho de que haya recibido esta carta me provoca tanto alegría como tristeza. No podía ni hablar contigo por ese tipo de la gafa de sol. Alma, permanece tranquila y lee atentamente. Creo que ya te dije que me trasladé al laboratorio de una compañía farmacéutica. Me encontró un cazatalentos. El mes pasado hubo un accidente en el laboratorio y el virus que estudiábamos se escapó. Todos mis compañeros que fueron infectados por el virus han muerto. Para ser exactos, se han convertido en muertos vivientes. Aún siguen vagando por ahí. Algunos golpean la puerta incesantemente. Pero no hay signos de inteligencia en sus ojos. Ese maldito virus borra toda la humanidad del cerebro humano. Amor, alegría, tristeza, miedo, humor... Para siempre. Y Alma, incluso los recuerdos de los días que he pasado contigo... Ah, bueno. Incluso los días que he pasado contigo. Pausa. Sí. Estoy infectado. Hice todo lo que pude, pero solo he podido retrasar el proceso por unos días. Lo que más me asusta es que cada momento que pasa, me olvido más de ti. Joder, qué lástima. Así que he decidido tener una muerte en paz. Antes que convertirme en un muerto viviente. Dentro de una hora, habré entrado en mi sueño eterno. Espero que comprendan mi decisión. Adiós. Y siempre tuyo. Martin Krakauer Testamento archivado. Pues es curioso porque a veces... Leyendo... Bueno... Cris... Sí... Disimula con la escopeta. Ha habido una pausa horrible en la que me he quedado callada. Horrible. Pero es que iba a decir que me gustan las notas estas que voy encontrando a lo largo del juego. Porque, no sé... Alguien se molestó en escribirlas por algo. Dando por hecho que quizá... La historia iba a ser más bonita así. Ya está. ¿Y ahora qué? Así que... Nada. Seguimos, seguimos. No habéis oído nada. Espero que... ¿Qué he hecho? Ah, se ha vaciado esto y ya puedo empujarlo. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué he hecho todo esto? Ah, que esto podía empujarse desde un principio. O sea que... Tendré que colocarlo... Allí. ¿Recoger? No. ¿Todo esto ha sido por unos cartuchos? Espero que haya algo más ahí. ¡Chris! ¡Chris! ¿Ha valido la pena? Bueno, hemos leído una nota... Muy interesante de este científico que... Optó por... Tomarse unos barbitúricos. O lo que fuera. Estando aún a tiempo de decidir... ¿Cómo y cuándo morir? Así que... Nada. Voy a guardar. Voy a guardar, pero no lo dejo aquí. Voy a grabar otro capítulo. De hecho. Solo uno y no más. No me... No me gusta eso de adelantarme tanto en el tiempo. Pero... ¿Cómo voy a dejar de jugar? Sí, está lo más interesante ahora. Cinta. 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 Ah. Con esto puedes guardar el juego. Bueno, chicos. Pues... Por hoy lo dejamos aquí. Y atentos al siguiente. Porque por ahí me quedo. Y... Por hoy... ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.